Uy, vecina, ¿usted no le da vergüenza pintando esa casa de madera? No, para nada, porque yo quiero que mi casa se vea bonita. Ni pintándola se ve bonita. Debería ahorrarlo de la pintura e invertir en ladrillo para que la haga de material, porque mire, se le está desbaratando. Vecina, muchas gracias por sus consejos, pero no tiene derecho a venirme a dañar mi casa. Además, esta casa a mí me hace muy feliz. Pues yo no creo. ¿Sabe qué es la felicidad? Vivir en una casa de material, como la que me dio mi novio Raúl. Ah, pues vecina, la felicito bien por usted. Ajá, ajá, sí, yo me voy. Pero recuerde mi consejo, ahorréselo de la pintura y hágala de material, porque esta casa de madera daña el aspecto de todo el vecindario. Oiga, Eliana, ¿usted ya vio a la vecina Jané pintando esa casa de madera? ¡Qué ridícula, ¿no? ¿Cómo así? ¿Ridícula? ¿Por qué? Pues porque ella cree que pintándola se va a ver bonita. Y lo que no sabe es que mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Y las casas de madera siempre van a ser horribles. Vecina, pues pueda que la casa sea de madera, pero lo que importa es que la casa es propia de ella. Además, sé de que es feliz. ¿Qué va a ser feliz? Nadie es feliz en una casa de madera. Yo mejor me voy para mi casa, que también es propia, pero es de material. Ay, Raúl, gracias por darme mi casa de material, que es la única mansión de todo el vecindario. Pero dime, ¿por qué tienes esa cara? Me tienes que contar algo. ¿Te acuerdas que mi hermano hizo un préstamo en el cual quería que yo sea el fiador y que colocara esta casa como garantía? Ay, no me digas que otra vez con ese cuento. Tú sabes que no podemos confiar en las personas, menos en la familia. Además, esta casa es lo único que tenemos. Pues la decisión ya está tomada. Además, él es mi hermano y tengo que apoyarlo. ¿Te imaginas que él triunfe en su negocio? Yo no puedo quedarme por fuera de las ganancias. Pues yo no estoy de acuerdo. Además, esa va a ser tu responsabilidad. No quiero perder mi casa porque se me cae la película de ser la mejor del barrio. No te preocupes que con este negocio vamos a estar mejor de lo que estamos. Tranquilo, mi hermano. Si su esposa no está de acuerdo, que seme el fiador. No le veo problema. Yo me busco otro. Pero cuando mi negocio dé frutos, ahí sí no se vaya a arrepentir. No, no, no digas eso. Si ella no quiere, pues de malas. Ella tiene que entender que tú eres mi familia y te tengo que apoyar. Eso, así se habla, mi hermano. Y recuerda que con este negocio vamos a ser exitosos. Sí, sí, yo sé. Solo te pido que seas responsable porque si tú quedas mal, me vas a quitar mi casa. Tranquilo, mi hermanito, que yo nunca le he quedado mal. Y recuerda que yo soy serio en mis negocios. Si quieres, vete para tu casa. Relax. No puede ser que mi hermano no me conteste. Ya van seis meses y nada de nada que aparece. Y no te va a contestar porque tu hermano no es serio en los negocios. Y lo de que nos van a embargar la casa ya es un hecho. No digas eso, Laura. Aún podemos hacer algo para recuperar nuestra casita. Que no, Raúl. Entiéndolo de una vez por todas que ya perdimos la casa. Es más, ya tengo un plan. Saque las maletas para que todo el mundo crea que nos vamos de viaje. Qué buena idea, Laura. Es más, digamos que nos vamos para Dubái para que la gente no se dé cuenta que estamos mal. Vecinos, ¿para dónde van con esa maleta con tanto afán? No, vecina, ningún afán. Así es. Y si vamos así es porque vamos a perder un vuelo. Nos vamos para Dubái. Ay, vecinos. Pero qué necesidad de mentir si ya todo el barrio sabemos que ustedes perdieron su casa. No, no, no diga eso. Esos son puros rumores de aquí del vecindario. Así es. Son malentendidos, mi hermano. Ella pagó toda la deuda. Ay, vecina. Así ve cómo es la vida. Usted tanto que me criticaba por mi casa de madera. Ahora usted se quedó sin casa de material y sin casa de madera. Pero, ¿cómo así, Laura? ¿Esta vecina de qué está hablando? No le prestes atención. Ella está loca. Mejor adelántate. Yo arreglo los problemas. Ay, vecina. ¿Usted por qué se pone a decir esas cosas enfrente de Raúl? Ya se sabe que estamos mal, pero no haga eso. Vea, vecina. Yo hice todo eso para que usted aprendiera la lección. Porque uno no sabe cuándo va a estar arriba y cuándo puede estar abajo. Por eso uno no debe juzgar nunca a nadie. Porque recuerde que la humildad es la clave del éxito. Así es, vecina. Usted tiene toda la razón. Y déjeme pedirle disculpas por todo lo que le dije. Y espero que muchas personas en el mundo entiendan que si tienen un poquito de éxito, eso no les da el derecho de humillar a las demás personas. Que estén muy bien. Chao. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Recuerda nunca pasar por encima de una persona por su condición social, ya que nunca sabrás cuándo puedas estar arriba o cuándo puedas estar abajo. Comparte este video si te llegó esta reflexión. ¡Gracias!